A sus 16 años el gallego Yelco Pino está acostumbrado a jugar con los grandes. El centrocampista de Bembribe se proclamó este verano campeón del torneo Cotib con los sub-19 y ahora disfruta con cada llamada de la selección. Es una experiencia muy bonita venir aquí. La verdad es que el míster me está dando confianza y estoy muy contento por poder venir, por poder sumar. Habitual de las redes sociales, a Yelco le gusta motivarse y reflexionar con las citas que cuelga habitualmente su cuenta de Twitter y que dicen mucho acerca de este pequeño gran jugador. Vean, escuchen y lean. La verdad es que me gusta ese tipo de frases porque refleja un poco cómo me siento yo en ese momento o cómo lo estoy pasando yo en ese momento. Y bueno, pues me gusta hacer, retirar esas cosas. Hay que ser humilde y trabajar, ¿no? No se puede alzar la voz más de lo habitual porque al final te vas a facturar. El trabajo es la base de todo, ¿no? Y la verdad es que sí hay que intentarlo todo para poder llegar a lo que queremos que es jugar al fútbol. Y Del Fútbol quiere seguir disfrutando este jugador con todo el futuro por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!